Tema 14. ¿Qué significa tomar decisiones? En todas las organizaciones existe la necesidad de dirigir mejor, la dirección va de la mano con la toma de decisiones. Entonces, a continuación analizaremos qué significa tomar decisiones. En el video que se encuentra aquí abajo, en el área de contenido, describe la importancia de la toma de decisiones en la vida diaria. Reflexionaremos sobre qué tan importante puede ser una decisión, cuánta importancia le damos a la toma de decisiones, qué tiempo le dedicamos a la toma de decisiones, cómo una decisión puede afectar positiva o negativamente en la vida de las personas, qué herramientas posee para tomar una decisión. Por ello, es necesario tener claro las metas a lograr, fundamentalmente en la construcción del PEI y otros instrumentos de gestión básico.